Buenas tardes, quiero invitarle a que abra su Biblia en segunda de Pedro 1.3 Vamos a iniciar una nueva serie que se titula temas de importancia para la iglesia Y vamos a estar dando los pastores de casa de oración esta serie con temas que no requieren tal vez toda una serie Pero son temas importantes que debemos de tocar y que conciernen a todo cristiano y a la vida cristiana Y el tema de hoy precisamente es un tema que yo toco, he tocado en distintas enseñanzas Pero hoy le voy a dedicar toda la enseñanza, tal vez un par o tres sobre el tema Y el tema se titula, con signo de interrogación, psicología en la iglesia, así se titula Entonces, bueno, quiero hacer una aclaración, yo no tengo nada en contra de los psicólogos así como seres humanos o como profesionales Es más, aquí en esta congregación hay un montón de ellos Lo que yo estoy en contra es precisamente de lo que les voy a hablar De tratar de sustituir el pensamiento freudiano o de los psicólogos por la palabra de Dios Haciendo a un lado la palabra de Dios y metiéndola dentro de la iglesia Eso es lo que vamos a discutir hoy Y Dios sé que nos va a hablar para implantar nuestra convicción de que no necesitamos otra cosa Nosotros los cristianos Los de afuera, pues cada quien se las arregla, ¿no? Entonces vamos a ver, psicología en la iglesia, segunda de Pedro, uno, tres Dice así Como todas las cosas que pertenecen a la vida O sea, comida, vestido, etcétera Y a la piedad, las cosas espirituales que involucran nuestro estado de ánimo Nuestro estado mental, espiritual, físico, etcétera Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido, ¿qué? Dadas Todas las cosas Por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de las cuales Gloria y excelencia nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Algunos cristianos razonan de esta manera Y dicen, ¿cuál es el problema en usar la psicología dentro de la iglesia? ¿Cuál es el problema de usar las diferentes técnicas de psicoterapia para ayudar a las personas? En este caso ayudar a los cristianos a superar sus problemas, sus adicciones, sus malos hábitos, sus conductas desviadas, etcétera, etcétera Por cierto, ellos les llaman adicciones, malos hábitos Pero la Biblia les llama pecado Y ahí empieza ya la controversia De acuerdo con recientes estudios científicos La psicología muy raramente da resultados Y si lo hace, es sólo de una manera muy superficial Porque no tiene el poder que tiene la palabra de Dios de transformar a una persona Entonces, desde el punto de vista bíblico Fíjese lo que dije Desde el punto de vista bíblico La psicología En comparación con lo que dice la Biblia Pues es un sistema de pensamientos Que están en contra de los principios bíblicos Los conceptos de la psicología respecto a la problemática del ser humano Se contraponen con los pensamientos de Dios Acerca de lo que somos los seres humanos Entonces, dada la inundación de psicología y de técnicas terapéuticas Que han invadido a la iglesia Así como un tsunami que está arrasando Pues es un asunto de vital importancia Que nosotros debemos tratar Y advertir a los que creemos Fíjese lo que estoy diciendo A los que creemos Que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad Si usted no cree que la palabra de Dios es suficiente Para suplir nuestras necesidades de todo tipo que tengamos Esto no es para usted Usted puede usar la psicología No, esto es para los creyentes Que afirmamos Que todas las respuestas Que el ser humano necesita Para solucionar sus problemas De todo tipo Espiritual, mental De todo tipo La Biblia nos da las respuestas Pablo dijo en Colosenses 2.10 Que estamos completos en Él ¿Qué significa que algo está completo? Que no le falta absolutamente nada Entonces Dios dice Por un lado Que nosotros estamos completos con Él Que cualquier desajuste emocional Físico, espiritual Cualquier situación que tengamos La Biblia tiene una respuesta La palabra de Dios tiene una respuesta Para nosotros enfrentar esas cosas Entonces Pues Vamos a ver Cómo existe una gran diferencia Entre lo que enseña la psicología Y lo que enseña la palabra de Dios Las teorías de la psicología Contradicen rotundamente Lo que la Biblia enseña Acerca de la naturaleza del ser humano Contradice Como La psicología Contradice la Biblia Porque la psicología da unas soluciones A los problemas a los problemas del hombre Y Dios da otras soluciones A los problemas del ser humano Por ejemplo Los conceptos de la psicología Consideran al ser humano Como básicamente Bueno Esto está en cualquier manual de psicología ¿Si? O sea El psicólogo Dice Bueno Desde el punto de vista de la psicología El hombre es Bueno Por naturaleza No hay nada malo en él Bueno La Biblia Dice Todo lo contrario Y aquí empieza el dilema Y el problema Y ahí El engaño Y la ofensa a Dios De querer meter la psicología A la iglesia Para ayudarles a ustedes Los creyentes La Biblia dice Todo lo contrario La Biblia dice Que el hombre No es bueno Por naturaleza La Biblia dice Que el hombre Nació Con una naturaleza Con tendencia a la maldad Que ya nace en pecado Eso es lo que dice La Biblia La psicología dice Que usted es bueno Vamos a ver Lo que dice la Biblia Al respecto Esto es lo que dice Dios Romanos capítulo 3 Versículo 10 Estos versículos Los estudiamos ya Más detenidamente En la serie El temor de Dios Algunos los recordarán Romanos 3 10 Dice así Como está escrito Digan todos Escrito Ahora Que es lo que se ha escrito La palabra de Dios Lo que Dios dijo Ahora Que dijo Dios No hay justo Ni a un uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos Se desviaron A unas se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engañan Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos Y no conocieron camino de paz No hay temor de Dios Delante de sus ojos Y si vamos hasta el versículo 23 Dice Por cuanto todos pecaron ¿Cuantos? Y te incluye a ti Ya Cualquiera que ande allí En la calle Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Bueno Eso dice Dios Acerca de la Situación del hombre Ahora La psicología promueve la creencia O la teoría De que los problemas Que afectan al ser humano Su estado mental Su estado emocional Es determinado Por las circunstancias externas Que rodean a la persona Como por ejemplo Si usted creció En un hogar Donde su padre abusaba Golpeándolo Eso provoca en usted Es una circunstancia externa Que va a provocarle a usted Es decir Usted es víctima No es culpable También el medio ambiente En el que usted creció Su situación Desde económica Hasta geográfica O sea Todo el medio ambiente Todas las presiones Que la sociedad Hace sobre nosotros Los seres humanos Ese es Ese es Lo que afecta A la persona Y de ahí Nuestras reacciones Bueno Esto Que dice la psicología Contradice Las escrituras ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa definición Exime al ser humano De su responsabilidad Pecaminosa Ante Dios Porque la psicología Nos pone como víctimas De las circunstancias Y no culpables Y la Biblia No La Biblia nos pone como culpables Y que afectamos a otros Entonces estamos viendo Como se contraponen Definitivamente Por ejemplo Vamos a poner algunos ejemplos Un hombre Comete adulterio Se involucra con otra mujer Por ahí Y obviamente Comienza a tener problemas Con su esposa ¿No? Con su esposa Con sus hijos Con su mamá Con su papá Con sus hermanos Con el vecino Con todo mundo Hasta el patrón Le llama Y le dice Oye ¿Cómo te metiste Con la secretaria? ¿Cómo se te ocurrió Tenías la cabeza? Entonces todo eso Las presiones externas Comienzan a estresarlo Entonces se le empieza A ir la onda Y empieza A tener insomnio Obviamente no descansa Su estado emocional Se empieza a excitar Y dice Voy a ir a ver un psicólogo Entonces ya Lo acuesta Allí en el diván Y ya le empieza A decir A ver Le empieza a decir Háblame Que yo te voy a cobrar Por escucharte Ah bueno Así no le dice Entonces el otro Ya le empieza A contar todo Y le dice No, no, no Bueno mira Si te involucraste A una mujer Pero Pues eso Lo hacen todos los hombres O sea Eso no es el problema El problema Es que tú sepas manejar Lo que te presiona Allá afuera Y etcétera Y luego lo manda A Acapulco A que se pase unos días Pero luego le dice No, pero allá Cortan la cabeza Doctor Y dice Ay bueno Vete a Chapal Allí no hacen nada Otro ejemplo No Alguien Es alcohólico Y le dice El psicólogo Y la medicina Le dicen Que está enfermo Que yo sepa La Biblia Nunca dice Que los enfermos Se van al infierno O sea Suena bien Es una enfermedad La Biblia Le llama Pecado A la eberiedad Entonces ya No concilian La psicología Y la palabra De Dios No pueden ser Amigas Ni primas Mucho menos Hermanas No Es como Es como Las chivas Con el América O sea Totalmente No puede Ni verse Ni en pintura Y luego Su niño Le mandan llamar De la escuela Oiga Su niño Es muy agresivo Entonces ahí Tienen al niño De 5 años Y luego Llega la psicóloga De la escuela Y le dice A ver A ver ¿Cómo es tu papá? Este No Pues bien buena onda Ah Oye ¿Y tu papá No le pega a tu mamá? No O si O que se yo Y comienzan a Psicoanalizarlo Al niño Entonces ya viene la mamá El papá Dice Mire Su hijo Es agresivo Por esto Y esto Otro O sea Ya lo Lo Le hacen su Diagnóstico Y todo Y entonces Al niño Lo hacen como víctima O sea Tú eres así Porque No te dejaron ver Las caricaturas De Bob Esponca Entonces Deje verle La caricatura Señora No provoque A su hijo Entonces el niño Va creciendo Sin culpabilidad Porque como dicen Los mismos psicólogos La culpabilidad Es un mal Que todo ser humano Debería de desechar Háganme ustedes el favor Pero la Biblia Nos dice Todo lo contrario A lo que la psicología Dice Entonces el problema Y la agresión Es Sustituir los conceptos Psicológicos Por la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Nos dice Que el corazón Del hombre Es maligno La palabra de Dios Nos dice Que las decisiones Y las conductas Pecaminosas Del ser humano Son las causantes De los problemas Espirituales Emocionales Mentales Si leemos Deuteronomio 28 Que no lo vamos a leer Porque es bastante amplio Pero a partir del versículo 12 En adelante Usted después lo lee Es impresionante La manera en que Dios Dice que por causa De la desobediencia Y el quebrantamiento A los mandamientos De Dios El hombre Tiene turbación mental No tiene la capacidad De pensar Con sabiduría Y con 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 Sobriedad Se turba todo Entonces Se contraponen Definitivamente Vamos a Marcos Capítulo 7 Versículo 20 Marcos 7 20 Marcos es el evangelio Es un evangelio Y el evangelio De Marcos Junto con el de Juan Mateo y Lucas Son los hechos De Jesús Son los dichos De Jesús Registrados Ahí en la En las escrituras Entonces vamos a ver Marcos 7 20 Yo nada más Quiero recordarles Esto que vamos a leer Lo dijo Jesucristo No lo dijo Freud No Lo dijo Jesús Y aquí ya Empieza el pleito Ok Marcos 7 20 Pero decía O sea Jesús Que decía Que lo que del hombre Sale Eso contamina al hombre Fíjese Ya está diciendo Jesús Lo contrario Que lo que dicen Los psicólogos O la psicología Jesús dice Que de dentro Los psicólogos Dicen que de fuera ¿Lo alcanza a ver? Ok Sigamos leyendo Eso que Que sale de dentro Eso contamina al hombre Porque de dentro Del corazón Del corazón De los hombres Salen Ya ve Ya ve que no tiene que ver nada Con el pensamiento Freudiano Jesús dice De dentro del corazón Del hombre Salen los malos pensamientos Salen los adulterios Salen los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez Miren el 23 Todas estas maldades Claramente Jesús dice De dentro Salen Y contaminan Al hombre Y la psicología Dice Al revés De fuera Salen Para contaminar Al hombre Ahora Yo quiero hacer Una anotación En el versículo 23 Donde dice Todas estas maldades Porque la palabra Maldades Viene de un término Griego Poneros Que significa Malignidad Pestilente Eso está muy fuerte Entonces lo que Jesús está diciendo Es que El corazón Del hombre Está lleno De malignidad Pestilente Eso es lo que dice Y la psicología Dice que Usted es bueno Alguien tiene que estar En lo correcto Y alguien Tiene que estar Rotundamente Equivocado Ahora La psicología Trata de Mejorar al ser humano A través De terapias Y de conceptos Por ejemplo El amor propio El aprecio Hacia uno mismo El autovalorarse Personalmente El tener una elevada El tener una elevada autoestima Una autorrealización Yo quiero que note Auto 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 Significa Por tus propios medios A ti mismo Autorrealización Y vemos Entonces Conceptos Que se manejan Hasta eslogans De iglesias completas Que dicen Hay un campeón Dentro de ti Saca el campeón Que hay en ti Sin embargo La Biblia Enseña Que la persona En si Nace con una tendencia Hacia lo malo Y la misma Biblia Contundentemente Asegura Que el problema Del ser humano Es interno Y no externo El problema Siempre Nosotros como humanos Siempre Tendemos A verlo Como Que viene De fuera Y la psicología Nos Atiza Más sobre eso O sea Yo no soy culpable Usted vaya A la penal A la cárcel Y pregúntele A las personas Porque estas aquí Siempre te van a decir Que ellos no hicieron nada Entonces No yo soy inocente Entonces tu le dices Pero entonces Porque te echaron 25 años Bueno Es que Pues asesiné A un hombre Y porque lo asesinaste Es que me ofendió Pero yo no quería matarlo Pero le solté 10 balazos Porque el me estuvo Presionando Y me estuvo ofendiendo Y ya no soporté Y saqué la pistola Y lo maté Pero yo soy inocente Porque me defendí solamente No tienen la mínima Convicción Y la mínima idea De que han quebrantado Uno de los mandamientos Supremos de Dios No matarás Y así es como Hay un montón De asesinatos Que van desde Abortar Hasta Cortarles la cabeza Y colgarlos En los puentes Ahí de Guadalajara Miren lo que dice Jeremías 17 9 Jeremías 17 Versículo 9 Este versículo Está espantoso Ya verá Por qué Espanta este versículo Pero nos dice La verdad Porque esto es lo que Dios dice Acerca de nosotros ¿Verdad? Jeremías 17 9 ¿Ya lo tiene? Dice así Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Ahora vamos a estudiarlo La palabra engañoso Viene de un vocablo Hebreo Akov Que significa Tiene tres significados Fundamentales Uno es Hinchado de orgullo ¿Cómo es por naturaleza El corazón del ser humano? Con la tendencia A la soberbia A hincharse De orgullo Otro significado Es Fraudulento Fraudulento es Que te comete fraude Que te da gato Por liebre Decimos Hay un dicho ¿No? ¿A cuántos de ustedes Los ha engañado Su propio corazón? Es que yo sentí En mi corazón A tu corazón No te confieses En tu corazón Porque la Biblia Dice que es Fraudulento Pero la tercera definición Del corazón Es que dice Que es torcido Chueco Y eso es Irremediablemente Así nacemos Entonces dice Engañoso Orgulloso Fraudulento Torcido Es el corazón Más que todas las cosas Pero luego añade Otro Rasgo más Y Perverso Esa palabra Perverso Viene del hebreo Anash Que significa Frágil Significa débil Pero como se entiende La fragilidad Y la debilidad Es frágil Y débil Porque el corazón O sea Tu yo Tu ser interno No tiene el poder Ni la capacidad De vencer En las fuerzas Netamente humanas Los pecados Las tendencias Hacia lo malo Por eso dice Que es perverso Es frágil Y esa fragilidad Le impide Defenderse Por eso la gente Que vive en el mundo Sin Cristo Esos dicen Este El diablo Los hace como quiere Si Pero en el caso De nosotros Ya no nos hace Como quiere ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha dado Un nuevo corazón Una nueva naturaleza Y ya no somos Esclavos del pecado Pero Satanás Sigue Incitándonos Valiéndose De la humana Debilidad De la carne Y del corazón Que ciertamente Es nuevo Pero que sigue Siendo Engañoso Pero ahora En el caso De los cristianos Algo tuvo que pasar Para ya no estar En tan lamentable Situación ¿Qué fue lo que pasó? Te arrepentiste Naciste de nuevo Y te fue dado Un nuevo corazón Ahora dice Que engañoso Es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Esa pregunta ¿Quién lo conocerá? Significa ¿Quién se dará cuenta Que en su interior Mora la maldad? Pues Freud No se enteró nunca Y la psicología No está enterada De que en su interior Hay un nido De pestilente maldad Entonces la Biblia Nos enseña claramente Mientras que la psicología Te da Sus terapias Y te dan hasta Pastillitas Y luego andan Todos acá bien arriba La verdad Pues para calmarlo Acelerado De que andas tú Y en fin No, no, no La Biblia enseña Por otro lado Que la reconciliación Que el hombre Tiene paz En su corazón En su alma Y por consiguiente Como salió de dentro La paz Que vino Cuando te arrepentiste Te reconcilias con Dios Cuando te arrepientes De que reconoces Que eres pecador No inocente Justificados Pues por la fe Dijo Pablo Tenemos paz Y esa paz Es interna En el corazón En el espíritu Es la paz Que todo mundo Anda buscando Pero lo que no Todos logran tener Y esa paz De volverte Un terrible asesino Un terrible pandillero Una mujer de la calle Que se yo Te transforma Jesús Pablo dijo De manera que Si alguno está En Cristo Nueva criatura O sea Hubo un cambio Y hubo un cambio De corazón Hubo un cambio De naturaleza Hubo un cambio De pensamientos Hubo un cambio De conducta Y el único Medio de reconciliación Con Dios Es Jesucristo No hay otro Él es el único Que puede Transformar Nuestras conductas Pecaminosas En conductas Correctas Como a él le agradan Pensamientos Torcidos En pensamientos Conforme a su voluntad Por lo tanto Las consecuencias Que nosotros Veníamos arrastrando Por nuestros pecados En el momento Que son perdonados Allí Se detiene Y comienzas Tú a vivir Una vida nueva Y comienza Tu mente A aclararse Empiezas a entender Un montón De cosas Comienzas A comportarte De otra manera ¿Dónde está La psicología Ahí? ¿Se acuerdan Del gadareno Que estaba Endemoniado? Bueno Los psicólogos Dicen que estaba En trastorno Bipolar Y cosas Y cosas De esas Ok Vamos a suponer Que estaba En trastorno Bipolar Entonces llegó Jesús Y la Biblia Dice que estaba Endemoniado Si pero son Historias De hace dos mil años Y la psicología Moderna Dice que Bla 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 Como me gustaría Ver a un psicólogo Enfrente de un Endemoniado Como me gustaría Verlo Bueno Llega Jesús A gadara Y estaba Ahí un endemoniado Que dice Que tenía Una fuerza Sobrenatural Que rompía Las cadenas Y andaba Desnudo Estaba Trastornado Loco Llegó Jesús Lo libera Le sacan Los demonios Perdona Sus pecados Y dice Que el hombre Estaba Sentado Vestido Y en su sano Juicio Que tal Y gratis ¿Dónde está La psicología Ahí? Hebreos 8 10 Dice así Por lo cual Este es el pacto Que haré Con la casa De Israel Después de aquellos Días Dice el Señor Pondré Mis leyes En la mente De ellos ¿En dónde? En nuestra mente No robarás No matarás Están entendiendo ¿Verdad? No tomarás El nombre De Dios En vano No adulterarás Entonces Están escritas En el corazón Del que cree En la mente Y luego dice Y sobre su corazón Las escribiré Y ahí está La ley De Dios En tu corazón ¿En cuántos Ustedes mora La ley Del Señor? Esa es la que Rige mi vida Y es la que Me ha liberado De la esclavitud Precisamente De todo eso A Ezequiel Le dijo Les daré Les quitaré El corazón De piedra Y les pondré Un corazón De carne O sea Un corazón Que sienta Que disierna Que entienda Los pensamientos De Dios Que sea capaz De asimilar La voluntad De Dios Y ese corazón Nuevo Te va a hacer Caminar Una vida Nueva Entonces Estamos Viendo Como La psicología El pensamiento De la psicología Y lo que dice Dios En su palabra Se contraponen En muchas iglesias Y entramos Así ya más En materia En muchas iglesias Se predican Mensajes Con títulos Como estos ¿Cómo lograr El éxito En tu vida? ¿Cómo ser Felices? ¿Cómo lograr Tus sueños? Saca el campeón Que hay en ti Piensa en grande Y recibirás Cosas grandes La escalera Al éxito Y veinte millones De etcéteras Hay un libro Que se ha hecho Todo un bestseller Que ese libro Se llama Una vida Con propósito O cuarenta días Con propósito Y este libro Fue escrito Por un pastor Norteamericano Se llama Rick Warren Bueno Este pastor En ese libro Dice lo siguiente Sansón Tenía problemas De dependencia Problemas de dependencia Si era mujeriego O sea No dijo Tenía problemas De lascivia ¿Entienden? No dice Dice problemas De dependencia Soy Farmaco dependiente Suena muy Hasta como Oye Que bien se oye eso Farmaco dependiente Eres un drogadicto Que agrede El templo Del Espíritu Santo Soy un enfermo Alcohólico ¿De dónde sacan eso? Bueno Eso te dice Freud Pero Dios te dice Otra cosa También En ese popular libro Dice La debilidad de Gedeón ¿Se acuerdan de Gedeón? Ahorita vamos a ver algo La debilidad de Gedeón Era que tenía Un bajo nivel De apreciación De sí mismo Tenía una Muy baja Autoestima Por eso dijo Lo que dijo Vamos a ver Que dijo ¿Quieren verlo? Ok Vamos a Jueces Capítulo 6 Jueces Capítulo 6 Bueno Ese dice El pastor Warren Vamos a ver Que dice la Biblia Vamos a ver Si Si Gedeón Tenía una Muy baja autoestima Un pensamiento De sí mismo Muy pobre Vamos a ver Ok Y resulta que Los madianitas Estaban asediendo Israel Los traían De capa caída Y todo Entonces en Jueces 6.12 Dice El ángel de Jehová Se le apareció A Gedeón Y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado Y valiente Y luego Le hace una pregunta No Si Dios está con nosotros ¿Por qué permitió Que los madianitas Nos trapearan? Entonces dice El versículo 14 Y mirándole Jehová Le dijo Ve con esta tu fuerza Esta tu fuerza Era la fuerza de Dios O sea Con la tuya no Eso es lo que significa Ve con esta tu fuerza No con la de él Porque fíjense Seguimos leyendo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano De los madianitas No te envío yo Entonces le respondió Ah Señor mío Dice ¿Con qué Salvaré yo A Israel? Y aquí está Según los El pastor Warren Aquí está La bajo Te estima El valor Muy pobre Que tenía Gedeón De sí mismo Aquí está Según él He aquí Que mi familia Es pobre En Manasés Y yo El menor En la casa De mi padre Mira en primer lugar En primer lugar Lo que está diciendo Gedeón Es la verdad Era de una familia Pobre Pregunta ¿Es un pecado Ser pobre? No O sea que los pobres Que dicen Bueno Yo soy pobre Yo no tengo recursos Ellos tienen una baja Baja autoestima Que ridiculez Pero según el pastor Warren Si En segundo lugar Dice Yo soy el menor De la casa De mi padre Ah Eso es tener Baja autoestima A ver ¿Cuántos son los mayores En la familia? Eso implica Según Warren Que usted Tiene una alta autoestima Porque usted es el mayor De la familia O sea ¿Alcanza a ver Las ridiculeces? Que está diciendo Este Pues este hermano Ahora ¿Se acuerda de Moisés? Pero antes Vamos a leer El versículo 16 De juez 6, 16 Jehová le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotaré A los madianitas Como a un solo hombre O sea ¿Quién es el que iba a derrotar? ¿Gedeón? O Dios Ok Ahora vamos Con Moisés ¿Ha oído hablar de Moisés? Si El que pasó El mar rojo Como por tierra Se caece Moisés Dios le dijo A Moisés En Éxodo 3 Versículo 11 Tú vas a sacar A mi pueblo Lo vas a liberar De la esclavitud De Egipto Vas a ir Con el faraón Y le vas a decir Esto Y que deje ir A mi pueblo Y en Éxodo 3 Versículo 11 Dice que entonces Moisés Respondió a Dios ¿Quién soy yo Para que vaya Faraón Y saque de Egipto A los hijos de Israel? Pregunta O mejor dicho Según Warren Moisés Tiene una baja Autoestima De sí mismo ¿Quién soy yo? Para ir delante Del faraón Versículo 12 Y él respondió Ve Porque yo Estaré contigo Y esto Te será por señal De que yo te he enviado Cuando hayas sacado De Egipto Al pueblo Serviréis a Dios Sobre este monte Ahora Pongan mucha atención El punto aquí No radica En que Gedeón Y Moisés Deberían De aumentar Su autoestima No El punto es Que ellos Necesitaban entender Que Dios Quería usarlos Para liberar A su pueblo Y que esa Liberación No dependía De que ellos Elevaran O bajaran Su autoestima Sino que dependía De que confiaran En el poder De Dios ¿Lo entendieron o no? Entonces ¿De dónde sacó El pastor Esa Definición De la imaginación Freudiana Freudiana De ahí Pero lo más triste Es que Lo meten A la iglesia Entonces Una de las agresiones A la palabra De Dios Más enseñadas En muchas iglesias Por muchos pastores Por muchos pastores Y predicadores Quienes Inocentemente Han sido Atrapados Es precisamente El tema De la autoestima Pregunto ¿Ha escuchado Alguna vez Esa palabrita? Autoestima Es más ¿A cuántos De ustedes En sus trabajos Les dan Sus terapias Y sus cursos De superación Personal Y que tú Todo lo puedes Y que Eleva tu autoestima Porque quieren Como quieren Levantar las ventas En la empresa Entonces van Y te terapean Los psicólogos ¿No? La otra vez Les contaba Que Yo voy Temprano A comprar víveres Al SANS Es un Para los que oyen En otros países Es un Aunque hay en muchos países Pero en otros no Es un centro comercial grande O de víveres Una Etcétera Entonces yo fui a comprar Y temprano Para aprovechar el día Entonces Y yo llegué Y casi no había Personas Y de pronto En el sonido Ambiental Se escucha Todos los asociados De pescadería De Que se yo De Abarrotes De no se cuanto Panadería Carnicería Vengan todos Júntense por favor En el área De Vinos y licores No pues todos Ahí van Entonces Ya Y yo Escuché eso ¿No? O reúnanse Junto al Allí a la Donde está La carnicería Y yo los Vi que todos Los Los empleados Fueron Y se juntaron Ahí Y de pronto Escuché gritos Desaforados De uno que decía ¡Verdad que sí podemos! Y yo decía Y todos ¡Ah! Y yo decía ¡Ay! Pues que Eso es lo que le llaman El coaching O el entrenamiento Es una Es una excitación De las emociones Bueno, total Este Y Entonces yo dije A ver Y empezó a gritar ¡Ah! 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 Entonces yo dije A ver, a ver ¿De qué se trata esto? Y fui despistadamente Allí Y me puse Y ya empecé A escuchar Al motivador Miren 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 Les aseguro Que si a ese Lo traemos Lo metemos A una iglesia Y les dice La gente piensa Que es un pastor Porque así Predican muchos Hoy Entonces Les dice Ya tenemos Ya tenemos El segundo lugar En ventas En todos los Sams De Guadalajara Porque hay tres o cuatro Y dice Pero vamos Por el primero ¿Qué vamos a hacer hoy? Y todos A vender Y como están Medios todavía Se acaban de levantar A vender ¿A qué vamos a hacer hoy? A vender Dígalo más fuerte A vender Más fuerte A vender No se oye A vender ¿Qué vamos? Y salgo yo Con el carrito Todo lleno Y al rato Están todos Allí viene Un fórico Sí, sí Y primer lugar Y Uff No hombre Les dan unas Terapeadas Diría yo Unas manipuladas Emocionales Que es lo que Muchos pastores Están haciendo En las iglesias Con los hijos de Dios Y eso es una vergüenza Meter la manipulación Emocional Tú eres hijo de Dios Amén Amén Más fuerte Amén O no crees Que eres hijo de Dios Sí, sí Creemos Y al rato Nunca les abrieron La Biblia Nunca les dijeron Así dice el Señor Pero los terapiaron Y salieron Pero fogosos Listos Para ganar El mundo entero Para Cristo Nada que ver Hermanos Qué vergüenza Veamos A continuación Algunos de los Proclamadores Del evangelio Falso De la autoestima Vamos a ver Lo que están enseñando Yo voy a hacer citas Así muy concisas Y abiertas ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes Han leído Los libros Los libros Del psicólogo Cristiano James Dobson Levante su mano Uno, dos Bien poquitos Ay, gloria ¿Cuántos no los ha leído? No, no Ni los lea Gloria a Dios No, hombre Nada más como cinco A ver Pasen para acá Para liberarlos No, mire James Dobson Es un Es un Un cristiano Es psicólogo Él Es el gurú De los Psicólogos cristianos De la psicología Pastoral Y Cristiana Mire Una vez En ese En ese Pasillo Que hay A mi lado derecho Me aborda un jovencito De doce años Y me dice Pastor Y se le fue Hace una pregunta Dime Dice ¿La masturbación Es mala? Y le digo A ver ¿Qué te han enseñado Tus maestros De adolescentes? No, pues nos han dicho Que está mal Que no está bien Porque involucra Pensamientos Malos Y luego Ve uno cosas Que no van Y luego empieza Uno a hacer cosas Y que No está bien Delante de Dios Porque involucra La cibia Y me explicó Bien el muchacho Y entonces Le digo Entonces Tú mismo Ya tienes la respuesta Dice Es que mire Pastor Y saca un libro De este señor Dobson Y dice Pero mire Lo que dice aquí Pastor Entonces ¿Qué dice? Y lo agarro Y dice Dobson Que es una práctica Comuna en los adolescentes Que no tiene efectos Secundarios Y que no No pasa nada Y yo le dije ¿Dónde compraste Este libro? Y me dice Aquí en la librería De la iglesia No puede ser Bueno pues este señor Tiene un libro Tiene un montón De libros Pero hay uno Que se llama Lo que las esposas Desean que sus esposos Sepan acerca de ellas Pero suena bien Te atrapa el título Pero en la página 35 Dice lo siguiente Si pudiese escribir Una receta Para las mujeres Del mundo Provería A cada una de ellas Una buena dosis De autoestima Y de valor personal No tengo duda Que esta es La máxima necesidad De las mujeres O sea Que pobrecita Se siente Como si le fueran Al Atlas En los últimos lugares Según El hermano Este Pues ustedes Señoras Necesitan Una buena dosis De autoestima Pero vamos A ver la realidad ¿Será? O sea Hay cada señora Orgullosa Entonces ¿Cómo que es La máxima necesidad? Bueno Eso dice él Pero ahí les va Otra de este señor Él dijo La falta de autoestima Realmente puede extinguir El deseo De seguir viviendo Lo que él está diciendo Es que Esa es la razón De una baja autoestima Del por qué muchos Se suicidan Hágame usted el favor O sea que Judas Tenía baja autoestima Puras aberraciones Hermano Hay otros Un grupo de cristianos Son tres cristianos Son psicólogos Ellos Escribieron un libro Que se llama El secreto De la autoestima Así se llama el libro Y en la página 54 Dice así Sentirse bien Acerca de nosotros Mismos Es de hecho Y puede ser La piedra angular De todo nuestro bienestar Ay que bonito Suena ¿No? Ahí va Ahí va otra vez Sentirse bien Acerca de usted mismo Puede ser la piedra angular De todo nuestro bienestar Alrededor O sea Yo pienso de mí Como que soy campeón Yo pienso de mí Como que soy lo máximo Yo pienso Y ya Según él Según él Es la piedra angular O el fundamento Para que todo A mi alrededor Este bien No pues pobre Pobre Pablo El apóstol Ese tenía una Tan bajísima autoestima Que todo le salía mal Lo apedreaban Se le hundía al barco Lo bajaron en una canasta No, no, no No, olvídense No Hay un libro Que se llama Ocho escalones En el crecimiento De la vida cristiana También escrito Por Predicador psicólogo Dice Así Las madres Que eligen Abortar Lo hacen Por una muy baja Autoestima O sea Son contundentes Las afirmaciones Que ellos hacen Pero Analizando Si analizamos Así rápidamente Cuando se les pregunta A las mujeres Que quieren abortar O que abortaron No, pues yo no quería Que mi novio Se diera cuenta Porque no es de él No, pues porque Este Mi papá Se va a dar cuenta No, porque Pero por baja autoestima Bueno Eso dicen ellos Hay un pastor Ahorita ya está retirado Ya es anciano Pero ese Es el que construyó Una Un edificio Muy suntuoso En California Se llama La Catedral de Cristal El pastor se llama Robert Schuller Él escribió un libro Que yo leí por allá En los años ochentas Se llama La autoestima En la página Noventa y ocho Dice así Una Una vez que una persona Cree Que es un indigno Pecador Yo dudo Que pueda aceptar La gracia salvadora Que Dios ofrece En Cristo Entonces ¿Qué dijo? Ahí les va otra Puras herejías Ahí les va otra En el mismo libro Pero en la página 19 Miren lo que dice Ponga atención Dice La autoestima Es la necesidad Máxima Que enfrenta La raza humana El día de hoy La necesidad Máxima Que no es Que tus pecados Sean perdonados Pero ese señor Dice Que la autoestima Es la necesidad Máxima Que enfrenta La raza humana El día de hoy Increíble Pero ahí están Están los libros Nadie lo puede negar Otra señora Psicóloga Allí que enseña En las iglesias Dice así Una baja autoestima Puede conducir A la depresión Y a la Enfermedad física Emocional Al abuso A una A la promiscuidad Sexual Y a una Al suicidio Fíjense Noten como Todos los entran En una baja Autoestima O sea Lo que tu piensas De ti mismo Por eso Fíjense bien Pongan mucha atención A todos los El mundo Como habla Curso de superación personal Y vas a ver Que es lo que hablan Tu puedes Autorealízate No pienses negativo Piensa positivo Piensa Hoy es mi día Levántate Hoy es mi día Hoy va a ser el mejor Hoy voy Si tu vendes jicamas Voy a vender muchas Si vendes chicles Voy a vender muchos chicles Por trailers enteros Voy a vender Voy a vender Voy a vender Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Me va a ir bien Me tiene que ir bien Piensa positivo Te va a ir bien Piensa en grande Vas a recibir cosas grandes Eso dicen ellos Entonces Según los predicadores Del falso evangelio De la autoestima Según ellos La promiscuidad sexual Según ellos El suicidio El crimen El aborto La depresión El estrés La infelicidad La falta de éxito En la vida La incapacidad De amar a Dios La incapacidad De amar a los demás Y aún la incapacidad De amarte a ti mismo Son el resultado De una baja autoestima ¿Será? Bueno Si lo que dicen es cierto Entonces nosotros Como cristianos Pues deberíamos De adoptar ese evangelio Porque pues Es el hilo negro Descubierto Y este evangelio Entonces debería De convertirse En la meta principal De la iglesia ¿No creen? La pregunta es ¿Será así? Otra pregunta ¿Qué dice la Biblia Sobre cómo Nos debemos Ver a nosotros Mismos? Y otra vez Se disgusta La psicología Con la palabra De Dios Mateo 16 24 Vamos a ver ¿Qué dijo Jesús Acerca de ti mismo? ¿Y de qué debemos? ¿Cómo debemos Debernos A nosotros Mismos? Yo sé que Algunos de ustedes Están batallando Con este mensaje Porque Están acostumbrados A escuchar La psicología En el mundo En el mundo En sus trabajos Y ustedes mismos A lo mejor No, no, no Tú puedes Tú puedes Nunca ¿Qué le dijo A Gedeón? ¿Tú puedes? No, yo te voy a ayudar ¿Qué le dijo A Moisés? No, yo no sé Yo no puedo Tarzamureo Le dijo Dice No, no, no Dice Yo te mando Y vas a ir con mi poder Bueno Vamos a Mateo 16 24 Entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese A sí mismo ¿A qué? ¿Sabes qué es El egoísmo? Ego Es Una palabra griega Que significa Yo O sea Yo Mi yo Eso es ego Y egoísmo es Todo centrado En mí mismo Todo para mí Lo mejor para mí Lo Mejores cosas para mí Todo para mí Mi bienestar Mi cuidado Todo para mí Para mí Para mí Eso se llama egoísmo Y nada para Beneficiar a otros Entonces Jesús dice Si alguno de ustedes Quiere venir a mí Tiene que despojarse De su ego Tiene que Negarse a sí mismo ¿Qué es negarse a sí mismo? Me voy a poner un ejemplo Está el predicador Dice Sueñen grande Y todos dicen Amén ¿Verdad? Porque tienes un Dios grande ¿Sí o no? Y todos dicen Sí Todos dicen Sí Entonces dice Piensa en grande Sueñen grande Y que tus sueños grandes Se cumplan Porque Dios cumplirá tus sueños Te lo dicen así Como lo escuchas Pero resulta que el sueño Ese que tienes Es Yo quiero ser famoso Yo quiero predicar En la televisión Yo quiero predicar En la radio Yo quiero tener revistas Yo quiero que todo el mundo Me pida autógrafos Grabar CDs Ese es mi sueño Ese es mi sueño Entonces un día Tienes un encuentro real Con Jesús Y Ay Señor Gracias Señor Ahora tú cumplirás Mis sueños ¿Verdad? Entonces el Señor te dice ¿Cuál es tu sueño? Pues yo quiero ser famoso Padre Yo quiero ser el mejor Predicador de México Yo quiero ser reconocido En todos los ámbitos Quiero escribir libros Bestsellers Quiero esto Quiero el otro Entonces Jesús le dice ¿Sabes cómo se llama eso Mi estimado? Se llama Orgullo Megalomanía Se llama O sea un deseo desmedido De ser reconocido De tener poder De tener todo lo mejor Y dice Pues si quieres seguirme a mí Tienes que negarte a ti mismo ¿Lo entendieron o no? Es que algunos se quedaron así como Entonces Mis sueños ¿Dónde quedaron? Yo tengo un sueño Que nunca se me ha cumplido De que la otra sea campeón Es que tengo una baja autoestima Fíjense lo que dice Versículo 25 Porque todo el que quiera Salvar su vida O sea el que se preocupe Por su yo Su yo Su yo Su yo Uy si tú Tú Verdad tú Si tú nada más Estás pensando en ti Vas a perderla Y todo el que pierda Su vida Por causa de mí O sea que se Despoje de su yo De su elevadísima autoestima Es el La vayar Porque hay que entrar Con humildad Delante de Dios Hermanos Esa es la razón Del por qué Hay tanto soberbio Exigiéndole a Dios Exigiéndole que cumpla Sus promesas Porque se ponen A la par de Dios Porque su Suprema autoestima Los hace sentirse ya Iguales a Dios Como el diablo ¿Se acuerdan? Subiré a lo alto Junto a las estrellas Me sentaré Seré semejante Al altísimo Semejante Entonces ya No es que Dios Me ordena a mí Que yo sea su siervo Y que yo Haga su voluntad Si no ahora Yo a Dios lo traigo Hazme esto Y a las tres Ahora ve para allá Ahora sáname este Ahora tócalo así ¿Qué es eso? Es que esos tipos Han desarrollado Una altísima Y desmedidísima Autoestima Primera Timoteo 1.15 Vamos a ver como Toda la Biblia Armoniza Con las palabras De Jesús De que veamos Nuestra realidad Tal y como somos No dice que le veamos Nuestra autoestima Primera Timoteo 1.15 Dice así Palabra fiel y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores Mira que palabra Digna de ser recibida Por todos Vino al mundo A salvar a los pecadores De los cuales Mira la La afirmación De Pablo De los cuales Yo soy el primero ¿Sabes que significa Yo soy el primero? Significa Yo soy el peor De todos ¿Cuántos tienen Esa traducción En su Biblia? Que levanten su mano Uno, dos, tres, cuatro Un montón ¿No dice allí? Uy que baja autoestima Tenía el apóstol Pablo ¿No? Desde el punto de vista De la psicología San Pablo Era un fracasado Por eso Por eso todo Le salía mal Por eso Se le hundió El barco Por eso Lo apedrearon Por eso Todas sus circunstancias Le iba mal Al pobre Es más ¿Saben cómo murió San Pablo? Le cortaron la cabeza Porque tenía Una muy baja autoestima De él Y sus circunstancias Alrededor Lo hicieron ser infeliz Que aberraciones Cristo Jesús vino A salvarlos Ve la visión Que tenía Pablo De sí mismo Yo soy el peor De los pecadores Porque perseguía La iglesia de Dios Pero por su gracia Por su gracia En Romanos 7 Versículo 23 El mismo San Pablo Todavía Dice más Acerca de cómo Él se miraba A sí mismo Romanos 7 23 Dice así Él está narrando Su lucha Contra el pecado Que sabía Que moraba En sus miembros Y había una guerra Dentro de él Pero veo otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente O sea Se pelean Y que me lleva Cautivo A la ley Del pecado Que está En mis miembros Previamente había dicho Porque lo que no quiero Hacer eso hago Y lo que quiero hacer No lo hago Porque veo una ley Porque veo una ley Y hay una lucha Y hay una lucha allí Que me arrastra Y soy esclavo del pecado Y luego dice el 24 Miserable de mí ¿Qué dijo Pablo de sí mismo? Soy un miserable Pero luego pregunta ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Y luego dice Gracias Doy A Dios Por Jesucristo Por eso No hay condenación A los que están En Cristo Jesús Y luego ya Entra en el capítulo 8 Y luego dice Porque la ley Del espíritu De vida en Cristo O sea, ese nuevo corazón Esa nueva naturaleza Que Dios me dio Ahora Me capacita Para ya no ser Esclavo del pecado Pero yo tengo Que verme A mí mismo Tal y como soy Para poder Recibir La fuerza El perdón Y la gracia De Dios ¿Se acuerdan Cuando Pablo Tenía un aguijón Clavado en su carne Y estaba ahí tirado Y rogó Tres veces al Señor Que lo quite De mí Dijo Y el Señor Le dijo Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad ¿Saben qué significa? Mi poder Dice el Señor Se perfecciona En la debilidad Se perfecciona Significa Que Cuando tú Reconoces Que eres insuficiente Y reconoces Tal cual eres Entonces es cuando El poder de Dios Opera Porque mientras tú En tu autosuficiencia En tu autorrealización En tu alta autoestima En tu Todo tu auto Y hasta tu auto Dios no puede hacer nada Contigo Y Pablo lo entendió Y dijo Por eso Me gozo En mis Debilidades Porque cuando Soy débil Y dicen Dicen Los psicólogos Estos Los predicadores Estos No confieses Es negativo No digas Soy débil Y soy Superman Y Pablo Pablo dice Todo lo contrario Entonces Más bien Yo me gozo Y hago a un lado Toda mi capacidad Humana Y Y mi fuerza De voluntad Humana Nunca me pudo sacar De esto Pero su gracia Me levantó Entonces Cuando soy débil Que no confío En mí mismo En que yo puedo En que yo Tengo un campeón Dentro Y que yo No sabe cuánta Tontería Entonces Soy fuerte Porque ahí viene El poder de Dios ¿Entendieron? Filipenses 2.3 Vámonos rápido Vamos bien Filipenses 2.3 Ahora Pablo Habla Acerca de Jesús Si lo que dicen Los psicólogos Fuese cierto Lo que dicen Los predicadores Del éxito Y todo esto Entonces Jesús Jesús era un Un hombre Un hombrecillo más Con una muy pobre Baja Autoestima Vamos a leer Filipenses 2.3 ¿Ya lo tienen? Ahí va Dice Nada Hagáis por contienda O por vanagloria Le está hablando Aquí a los cristianos ¿Qué les dice? No hagas nada Para contender Con el otro O por vanagloria O sea Con un deseo De alimentar Tu orgullo No, no, no A Dios se le sirve Con humildad Cuando tú des algo A un pobre No salgas No salgas en la foto Ahí en Televisa Con un chequesote De dos metros De largo O sea Que no sepa Tu mano derecha Lo que hace Tu izquierda No, no No hagas nada Por contienda Para demostrarles Que tú sí puedes No, 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 no No lo hagas Por vanagloria No Antes bien Con humildad Uy Parece que la humildad No es una virtud Cristiana Para los predicadores De la autoestima Ellos jamás Te hablarán De la humildad Jamás Antes bien Con humildad Mira lo que dice Estimando cada uno A los demás Como superiores A ti mismo Ah, no, como Yo tengo doctorado En Harvard En Yale En No, 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 no Yo Salvañil O sea ¿Cómo yo Vuelvo a estimar O sea Se entiende Que los que están Aquí en la iglesia ¿No? No, no Pues yo soy El estudiado Yo soy El intelectual Yo soy El que ¿Tú qué? Mira lo que dice Aquí Estimando cada uno A los demás Como superiores Esto está Totalmente Contrario A la enseñanza Del evangelio De la autoestima Además Miren Vivimos en un mundo Habituado a la competencia Las empresas Compiten unas con otras Por vender más Por dar mejor servicio Por tener los mejores productos Te enseñan a competir en la escuela Tus papás te mandan a la escuela Tú mandas a tus hijos Y les dices Hijo Usted tiene que ser el mejor de la clase Usted ándele Usted esfuércese Compiten los equipos de fútbol Compiten Todo mundo Estamos envueltos en una competencia Estamos en la familia Con nuestros hermanos Estás con tus hermanos Ahí en tu casa Y estás compitiendo Por ganarte El amor De tu papá Porque tú te portaste mejor Y el otro no Y habías de ser como tu hermano Y ya les estás metiendo La competencia Estamos envueltos En una competencia En un espíritu De competencia Espantoso Y alguno dirá Bueno es que si no competimos En el mundo Nos traga el mundo Y no vamos a hacer nada Desgraciadamente Así es el mundo Y si tú eres vendedor Tienes que competir Da mejor servicio Me explico Vende muchos autos Vende los mejores Que se yo Estudia Para que seas alguien En la vida Pero escuchenme bien Cuando eres cristiano Y estás ya Formas parte Del cuerpo de Cristo El espíritu De competencia Ya no tiene cabida El concepto De la Biblia Del cuerpo de Cristo Es de unidad Dice Pablo A los corintios Y en los romanos Que acaso dirá La mano derecha Al pie izquierdo No te necesito Y el estomago Le va a decir A la boca No tengo necesidad De vosotros Dice no Todo el cuerpo Está bien unido Mi mano derecha Nunca compite Con la izquierda Cuando yo llevo La taza de café A mi boca Con la mano derecha La izquierda No se siente celosa Ay yo Cuando A ver Cuando me usas A mi Siempre Me menosprecias Y está la mano Acá todo así Bueno pues es que Es que Tú este Pues Este ya Ya te tocará el turno Ya está la mano Toda así No Escúcheme bien Ese es el gran El gran error Que va a llevar A la destrucción Al G12 Pongan bien La atención De lo que estoy diciendo Y también Los gedocistas Escúchenlo ¿Qué día es hoy? 16 16 de Enero Del 2011 Esto es lo que Los va a llevar A la debacle ¿Por qué? Porque hay un espíritu De competencia Espantoso En ese sistema A ver Quien tiene Más grupos De 12 Entonces ¿Cuántos tienes tú? A ver Le dice el pastor El domingo No hablan ya de la Biblia Sino de ¿Cuántos grupos Tienes ya? Pues 6 Tengo 6 Dice Ay hermano A ver ¿Tú cuántos llevas ya? Entonces dice Yo 8 Y ya es medio Separa el cuellito ¿Va? Edai Y luego le dice Dice A ver ¿Quién tiene ya Su grupo de 12? Entonces Está ahí un hermanito Y le hace Levanta la mano Usted hermano Dice A ver Testifíquenos Y se para Y dice Pues para la gloria De Dios Yo ya tengo 5 grupos De 12 Gracias al Padre Y todos ¡Ah! Y están los otros así Y el pastor ¡Así deberían de ser Como él! Eso si le echan ganas No que tú 6 Eres un improductivo No sirves para nada Pero Sean como este hermano Hermano Yo sé Mira Yo lo declaro En 6 meses Tendrá 144 mil Ese ignorante Pastor Está provocando Está sembrando Un espíritu De competencia Que lo va A derribar Tarde O temprano Yo no soy profeta Ni hijo de profeta Soy Un pastor Nada más Pero entiendo Lo que dice La Biblia Y cuando dice Aquí Versículo 4 No mirando Cada uno Por lo suyo Propio Sino Cada cual También Por lo de otros Eso a mí Me habla Que no me Enfoque Tanto En Mí mismo Sino En servir A Dios Y a los demás ¿Sí o no? Entonces ¿Dónde está La elevarse La auto Estima? Y luego dice El versículo 5 Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo También En Cristo Jesús ¿Cuál sentir? De humildad De servicio No de vanagloria Ahora ¿Qué hizo Jesús? Miren nomás Versículo 6 El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser Igual a Dios Como cosa Que aferrarse O sea Como diciendo ¿Y yo por qué? Yo soy igual a Dios ¿Yo por qué tengo que hacer Lo que tengo que hacer? Porque Él era humilde Y se despojó Dice el versículo 7 Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose ¿Qué? Obediente Ahí está Hasta la muerte Muerte de cruz Entonces No hay referencia Ni enseñanza Alguna Acerca de tener Una autoestima alta En la Biblia Al contrario La única mención De estimarse A sí mismo Está en Segunda Timoteo 3 Versículo 1 y 2 Búsquela rápido O yo se lo leo Para irnos rápido Segunda Timoteo 3 1 y 2 Le dice Pablo Timoteo También debe saber Esto Timoteo Que en los Postreros días Vendrán tiempos Peligrosos Porque habrá Hombres Amadores De sí Mismos Wow La palabra Amadores De sí Mismos Está compuesta De dos Palabras En el griego Que es Es la palabra Fil Filautos Fil Del amor Filial Del amor A uno mismo O de un humano Hacia otro humano Ese es el amor Filial Y filiautos Es Un amor Hacia sí mismo Pero es un amor Que te hunde En el ego Ismo Y se traduce Bien aquí Porque habrá Hombres amadores De sí Mismos Que tal Pero ese Ese rasgo De amadores De sí mismos Lo pone a la par De avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Porque su altísimo Concepto De valor Personal Está tan arriba Que se vuelven Navaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes Ingratos Y malos Ahí está su Dichosa autoestima ¿Se acuerdan de Juan El Bautista? Dinos si eres el Cristo Ya les dije Que no Y otra vez Van Dinos Ahora sí Dinos la verdad Y les responde Juan Yo Miren Yo Los bautizo En agua Pero viene Uno más poderoso Que yo De quien no soy Digno De desatar La correa De su calzado ¿Se acuerdan Que dijo eso? Pero aquí la frase es No soy digno ¿Se acuerdan Del hijo pródigo Cuando se arrepintió Y dijo Voy a ir a la casa De mi padre Y le diré Esto Entonces dice Lucas 15 Y el hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy Digno De ser llamado Tu hijo Ya no soy ¿Qué? Digno Oiga Juan el Bautista Que pobrísima Autoestima tenía Y el hijo Pues No soy digno De ser tu hijo Pero resulta Que la palabra La frase No soy digno Digno viene De la palabra griega Axios Que significa No soy merecedor O sea Juan el Bautista Dice Aunque era primo De Jesús Dijo Yo no soy Merecedor Ni siquiera De desatarle La correa De su calzado Y el hijo Pródigo Dijo Yo no soy Digno De ser llamado Tu hijo Sabes hermano Que Los predicadores Del falso evangelio De la autoestima Te dicen Tu mereces Lo mejor Tu mereces El amor de Dios Tu mereces El cielo Tu mereces La mejor casa La mejor El mejor carro Pero todas esas frases De que tu mereces Agreden Y contradicen Rotundamente El significado De la palabra Gracia ¿Me quiere alguien Decir que significa Gracia? Favor Inmerecido ¿Están entendiendo verdad? Un predicador Guatemala A quien le gusta El cash Dijo lo siguiente Dijo así Cristo Prefirió Morir por ti Que quedarse A vivir Solo en el universo Ay que bonito Si oye Ya están todos llorando No puede ser Cristo Murió por mi Porque Prefirió Estar conmigo Que sin mi Antes de quedarse Solo Eso es Lo que El señor Hizo Hermanos Esa es una Vila herejía La voy a Desenmascarar Ahorita Antes de que Usted Mi querido Predicador Que le gusta El cash Y antes de que Usted que me está Escuchando Por entender Los que están Aquí en el auditorio Antes de que Usted y yo Existiéramos Dios ya Era Dios Porque el siempre Ha sido Dios Y si el tuviera Necesidad De nosotros No sería Dios Porque Dios No tiene Necesidad De nada El es Autosuficiente El si Entonces Es una herejía Decir que Cristo vino al mundo A morir por mi Porque yo valgo Mucho Escúcheme bien No valíamos Nada Pero Por su gracia Aun siendo Pecadores Cristo murió Por nosotros Y la salvación No la merecíamos Y el glorioso Espíritu de Dios Que habita en nosotros No lo merecíamos Los dones del Espíritu Que nos da No lo merecíamos El cielo No lo merecíamos Eso Mis queridos hermanos Es la gracia Y la psicología Te dice que Tú mereces todo Y la Biblia dice Que no mereces nada Y ese es el concepto De la gracia Favor Inmerecido Tú y yo Lo que merecíamos Era el infierno Pero Por su gracia Y por su misericordia Nos regalamos Regaló Aun sin merecerlo La salvación A todo aquel Que cree Isaías dijo Hay de mi Que han visto Mis ojos A Jehová De los ejércitos Soy un hombre Muerto Dijo Porque soy un hombre Inmundo De labios Job dijo De oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos Te ven Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo Y ceniza ¿Me qué dijo? Me aborrezco ¿Alguna vez Te has caído Gordo Tú mismo? Dice Otra vez Chuyolivares Hiciste Reaccionaste Mal Y tú te quedas Y dices Señor Ya ven Ya ven Ayúdame Señor Y Job Y Job decía Porque se puso A contender Con Dios Y Dios Lo puso En su lugar A ver Dime tú Donde estabas Cuando yo Fundé la tierra Si sabes Tienes inteligencia Dímelo Entonces Cállate la boca Job Y agarra La onda Entonces Job Entiende Y dice Ay Ahora Dice De oídas Te había oído Porque tuvo un encuentro Con el Señor Entendió todo Dice Mas ahora Mis ojos Te ven Me aborrezco Y me arrepiento En polvo y ceniza Antes no se suicidó Job El remate El remate Abran su Biblia Primera Corintios 3 3 Este es el remate No Y hay muchísimo más Que ya hablaremos Primera Corintios 3 3 Este es el remate Como dicen por allá Resulta que los Corintios Hacían partido Entre ellos Tenían sus preferidos Predicadores Etcétera Entonces Se comportaban Como si no fueran cristianos Y Pablo les dice En Primera Corintios 3 3 Porque aún Sois carnales Pues habiendo Entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis Como hombres O sea Como los que no conocen A Dios Como paganos Versículo 4 Porque diciendo El uno Yo ciertamente Soy de Pablo Y el otro Yo soy de Apolos No sois carnales Miren el versículo 5 A ver Pregunta Que Pues Que pues es Pablo Y que es Apolos Y el mismo contesta Servidores Por medio Por medio Por medio de los cuales Habéis creído Y eso según Lo que a cada uno Concedió el Señor Versículo 6 Yo Dice Pablo Yo planté La palabra Apolos Regó la palabra Con su predicación Poderosa Que tenía Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Así que Mis estimados Corintios Ni el que planta Es Algo Ni el que riega Sino Dios Que da el crecimiento Que dice Pablo No somos Nada Yo no soy nada Simplemente soy un servidor Apolos tampoco Porque lo necio Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y escogió Lo que es nada Para deshacer A lo que se cree En ser algo Entonces ¿Dónde quedó El evangelio De la autoestima? Escuchenme bien Mientras no Nos reconozcamos Tal y como somos La gracia de Dios No va a operar Porque al sentir Los merecedores De todo Muchos Están corriendo El peligro De que Dios Les dé Su merecido Es mejor Estar humildes Ante Dios Y aborrecer Aún Aún Los actos Que son Pecaminosos Y los pensamientos Y arrepentirnos Y eso De la autoestima Hermanos No Hermanos No No es Un mensaje Bíblico Oremos Señor Te damos Gracias Porque tu palabra Ciertamente Como es clara A muchos No nos agrada O a muchos No les agrada Porque les agradan Más los mensajes Bonitos Antes de Reconocer Su verdadera condición De que hay mentira Y fraude Hay pecados Hay pecados Groseros Y todo esto Es una de las consecuencias Que ha venido a traer Ese falso evangelio Señor 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 Danos Danos Entendimiento Para no No Incorporar O tratar De hacer creerle A la gente Que esos mensajes De éxito Y esas tonterías Son palabras De Dios Ayúdanos Señor A poner siempre Nuestra vista En tu palabra Ayúdanos Señor A no tener Un concepto Más alto De nosotros Que el que Debemos de tener Y a lo que Más podemos Aspirar Es a lo que Jesús Dijo Cuando hagan Lo que tienen Que hacer Digan Siervos Inútiles Somos Porque hicimos Lo que teníamos Que hacer Así es que No hay ningún Mérito En nosotros Si Dios Nos usa Es por gracia Unos de una manera Otros de otra Pero es la gracia De Dios Es el favor Que no merecemos Pero que Dios Nos da Porque Él es un Dios Bueno Y aquel que le cree Aquel que cree En el sacrificio De Jesús Y que se arrepiente De sus pecados Le regala Inmerecidamente La salvación Gracias Señor Por tu palabra En el nombre De Jesús Amén Que Dios los bendiga A todos ne Dios Amén Así que va a proceder